¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Para irnos por ahí. Ajá, para irnos por ahí. Es que estábamos viendo que acá, de aquí es donde la patrona, se mira un paisaje bien bonito. ¡Va para allá! Entonces, este... Nosotros quisiéramos ir allí, pero yo me pregunto, ¿dónde es ese cerrito? Porque hay un cerrito bien bonito. Se puede ir por aquí y por allá. ¿Verdad? Sí, allá por el agroservicio sube, pues. Esa es la que está haciendo empinadito. No. Vaya, no es esa. Es que es allá, Anita. Allá, mire. El cerro. ¿Esta es la antena? Ajá, ajá. Ese no es. Por ahí está. Lo que pasa es que aquí estamos en hoyo y está en alto. El agua está por ese lado. Por eso. Ajá. Vaya. Pero aquí se mira. Normal que cuando uno se eno, mejor de platicar con la visita, pase un vendedor de verduras. Lo mejor. Ah, de chatarra, eh. Ah, de chatarra. No de verduras, es sandilla, eh. Y la sandilla, llenes un rico gelón y sandilla. Buenas. Buenas. Pues sí, gente, miren, bienvenidos a un nuevo día con nosotros, ¿verdad? Estamos acá con la patrona y este día nos hemos venido a refrescarnos un poquito porque ayer aquí se siente un calorcito medio potente. Y aquí como me ven, no me juzguen. Yo acabo de tomar una basada de cosco. Y la cosco me tiene algo inflamadita. Pero ya, miren, miren, para la foto, miren, sí. Y ya. Pero es riquita. No suelten. No, ahora la tiene tan grande. Así la tiene siempre. Es que miren la pancita que es mecha. No pasa nada. No es nada, mamón reventado. El que la quiera, la tiene que ver. Tal y como es. Uno con panza, uno con astrías, uno con celulitis, uno con... Várices. Con várices. Gordita, flaquita, con la pancita decaidita, las bube decaiditas. Yo, analizando yo la situación, nunca he pensado en casarme. Pero yo pensando que cuando yo esté viejita, yo necesito a alguien que esté conmigo así, hasta viejita. Pero yo no sé, porque los tiempos de antes no son los de hoy. Y entonces yo estaba viendo una pareja de unos viejitos tan bonitos allá por donde yo. Entonces, viven más abajo de donde yo, ¿verdad? Entonces yo el otro día les voy a dejar tortillas, ¿verdad? Porque me mandaron a mí a hacerle el favor de llevar la tortilla en la moto y se la fui a dejar. Y el viejito salió a recibírmela. Y miren, el viejito peinando, la viejita estaba en una sillita sentadita. Pero viejitos ahí como los veis. Han sufrido cachos. Llevan cachos. La pobre señora. La juventud. Pero mire pues, le voy a decir algo. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Pero antes en la cara la ponían a las mujeres. Mira pues, si usted no se da cuenta. Te lo digo por experiencia. Mi mamá, mi mamá, mi papá se acompañó estando junto con mi mamá. Sí, que es pobre de ante gente. A mí eso que me vengan que... ¿Por los hijos? Ni hijos ni madre. Pero mire pues. Mentira, primero lo investigo bien. No, pero mire. Pero mire patrona. Vaya, si usted no lo ve, usted no se dio cuenta. Y no sintió. Pero cuando te das cuenta. Tiene que esas cosas no... O sea, sí se pueden ocultar esas cosas porque ya ha pasado. Pero la verdad siempre sale a la luz. Si no es por otra persona, una de la pareja comete un error. Y siempre hay un error, fíjese. Y la verdad es que la persona, mire, las mujeres les voy a contar. Vamos a ti para los hombres, ¿verdad? Eso es infiel. No, y lo peor es que cuando se dejan con la mujer. O sea, todo hombre que está dejado con su ex. Porque normalmente es verdad, muchos o muchas, tanto hombres como mujeres ya tenemos un pasado. Ya tenemos, o sea, ya tenemos un hijo y tenemos... Porque estuvimos en una relación, ¿no? Estuvieron acompañados, casados, etc. Toda la vida, si le preguntan por qué se separaron. Ah, la mujer le fue infiel. Por. Y porque la mujer aquí, que la mujer allá. O sea, digo, y entonces tú no hiciste nada. No, ellos no han hecho nada. Nunca. Fue la mujer la que le falló y por eso ellos se hacen las víctimas. Bueno, en un hombre que yo conocí, ¿verdad? Ya saben ustedes el tiempo atrás, ¿verdad? Porque hoy, ay, le voy a contar esto, pues. Pero no me van a andar juzgando. Porque era antes del youtuberismo. Ah, cuente, cuente. Bye. La patrona te ha hecho despertar y abrir bien los ojos. Ajá. Sí. Ajá. Fíjense que sí. Porque yo ya no soy la mujer de antes. No, mi hijita me queda, yo estaba dejando mal parada. No, patrona, porque yo ya no soy la mujer de antes. Que hay mes y mes a las fiestas, ¿verdad? Pero no pasó nada, no pasó nada. Miren, miren. Les voy a contar. Bueno, sí depende. Hay que hacerse el tonto cuando le conviene. No, no conviene. Cuando me conviene, porque me conviene, ¿verdad? Pero si no me conviene, no. En ningún momento me ha dicho la patrona. Ella me ha dicho que yo no soy Dios para perdonar a nadie, me ha dicho. Miren, pues, les voy a contar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Antes que te eches la historia y me interrumpirte. Ajá. De que vos podés perdonarle una, cinco, seis, siete, ocho mil veces. Pero tenía un resentimiento. Un, espérate, un resentimiento, ¿cierto? Y vos te pones, ¿por qué has hecho eso? Yo, yo soy tan buena mujer, ¿verdad? Vos lo podés perdonar. Yo también tengo errores. Esperá, amé. Ay, muy loca. Esperá. A lo que voy yo. Vos podés perdonarlo las veces que él quiera. Pero vos con una, a un hombre lo matás. Le matás el orgullo. Y desde una, él no te va a perdonar una vez. No te perdona. No te perdona. Y de ahí, pues, resulta que ya, ya la mujer es aquí, la mujer allá. Pero la pregunta es, ¿cuántas le ha perdonado la mujer años atrás? Mire, pues, le voy a contar esta historieta. Ah, dale, dale, dale. Disculpame, Anita, pero yo lo tengo que contar. Porque a mí no le voy a contar. Y es mío. Y es mío. No es mío. Ay, ¿y el qué vas a contar? Pero viene involucrado tu familia. Ajá, vaya. ¿Ten esto usted? ¿Ten esto? No, yo no voy. No, usted está aquí porque ahí no me va a hablar. ¿Por qué tengo que irte para adelante? Porque de mi familia nadie va a andar hablando. No, pero no es malo. Dale, dale, dale. Yo sé la pieza de personas que hay en mi casa. Ajá. Vaya, pero no fue malo. Pero les voy a contar el chisme, pues. Porque el otro día algo salió a la luz. Eso es mi pasado. No me estén juzgando porque cuando yo entré al canal, yo era una mujer libre. Pues y por eso, por eso, por eso. Es que mire, yo no tenía pena andar enseñando las nalgas por algún mailó. Yo tenía pena porque nunca me había trabado un traje de baño. Y como la sociedad por donde nosotras nos decían, ay, las turistas, a mí por eso me da pena. Pero ya, ya, con el tiempo ya se me quitó. Pero llegué al punto de mi familia. Vale, ahora tú te lo voy a contar, vaya. Viene el chisme, pues. Vaya, yo me dejé con el cucaracho. Me fui a trabajar a San Salvador quizás tres meses mucho, máximo, porque, porque no es que yo no aguantara, pero la señora era algo pésima. Y usted sabe que uno tiene que aguantar, pero no es para tanto, ¿verdad? Ya cuando ya es de mucho, pues ya no. Si usted comete un error, lo admite y lo arregla. Pero si ya no está cometiendo errores y lo siguen tratando mal, lo viste, se larga. Vaya. Entonces, vaya, porque yo he cometido errores aquí en el youtuberismo también. Y me lo han dicho. He tratado de aguantarlo. Ajá, va, proseguimos. Entonces, vaya, vaya, vaya. Entonces, mire que, este, vaya. Y entonces regrese yo de trabajar. Entonces, mire, pues allá al tiempito, allá al tiempito, como hace dos meses de haber regresado de trabajar. Este, 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 conocí yo. Alemania. Se enamoró ciegamente del hermano de Anissa. No, ¿verdad? No es que ciegamente. Tertida y locamente. No es que ciegamente, ¿verdad? Pero el cipote, este, fíjense que yo en mi casa, allá fue mi tía con la que vivía. Yo sí tenía problemas en el sentido que mi tía piensa como loca. Pues en el sentido que yo trataba de ayudar a mi casa económicamente, ¿verdad? Pero con ser así como ella no le parecía mucho mi trabajo este que tengo actualmente. Ay, vivía así como que, ay, que vos que aquí, que allá, que qué van a decir la gente de mí, de vos, de todo. Si usted viviera por la gente, estoy de acuerdo. Pero usted no vivía por la gente chismosa de aquí. Entonces, bueno, entonces en ese sentido, ¿verdad? De verdad. Este, pues, este, pues ahí, ¿verdad? Empezamos a salir y todo, y vamos a platicar y todas las cuestiones más. No digamos nada en serio, ¿verdad? Porque mire que, ¿por qué fue? Ah, porque yo le dije que yo no quería que la Anita se le diera. Cuéntame. Ah, ajá. Hasta me había bloqueado las historias. Pero me dijo que, y él me dijo que estábamos en lo de correcto porque, porque la Anita era loca, me dijo. Ajá, no es loca, pero, pero acuérdate que vos usas su sangre y yo la entiendo. Le dije, me dijo. Sí. Vaya, me dijo. Yo te miro, yo le conmigo, yo te miro un mal paso, yo le voy a decir a esa persona. Ajá. Sí. Y yo te hago un show. Ajá, pues, sigamos. Pero ese no es el caso ahorita. Prosigamos. Entonces, mire, que pasó lo que pasó, y pues ahí al rato, mire, fue un error cometido, y ahí fue donde la Anita se dio cuenta. Pues que yo un día, mire, iba para mi casa, no me acuerdo qué fue, pero es que yo iba para mi casa bien noche, de madrugada era bueno. De madrugada. De madrugada iba yo para mi casa, mire, y se rola. Ya está haciendo de madrugada. Ya ni me acuerdo, porque ya yo ni me acuerdo qué diablos hacía yo en la calle a esas horas de la noche, madrugada, perdón. Y mire, pues, que entonces dio cuenta un vecino de la Anita que se hacía conserva, y ahí fueron los chismes, porque nos vio salir de la casa así como puro, así como la pantera rosa, despacito, despacito. Y el vecino, buenos días, Álvaro, le dijo yo, me quedé santo, por el de Dios. El mismo día lo supe yo. ¿Cuánto tiempo se ocultó entonces? Eh, se ocultaron ya como dos meses, ¿va? ¿Cómo dos meses? Sí, como dos meses, porque como nosotros en la vida de mi hermano nunca nos metemos, ¿va? Pero, pero o sea, nunca había llevado a una mujer a la casa así, así de decir que andaba de escondida, va de novio, que no quería que le presentara a la familia. Porque, es cierto, yo soy loca, porque yo, 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 como mujer, si yo le miro algo a Viquita y está con mi hermano, yo le voy a reclamar a ella, yo le voy a hacer un show a ella, porque está cometiendo el error. Pero si miro a mi hermano, yo lo mismo, yo voy y se lo digo a Vicky, y le hago un show a él, porque él tiene que respetar a la mujer que tiene como novia. Así es también, porque me dije, el día que tengas un mailón y andes con locura, yo le voy a decir a tu mailón, le dije. Sí, no, yo, yo, yo sí soy, y no es que me metan a vida, pero a mí no me gusta que tenga de boba a nadie. Sí, tienes razón. Ajá, entonces, por eso es que Álvaro no quería que me da cuenta, de ahí, pues, viene lo de verdad, y yo, ¿cómo le voy a andaba diciendo las cosas que yo miraba a mi hermano si yo no sabía que andaba con ella? Ajá, pues, va, pasaron errores, mire, entonces, va, entonces, pasó ese error, ¿verdad? Que ahí fue que la Anita se dio cuenta, a todo esto ya nosotros ya no éramos nada cuando la Anita se dio cuenta. Ya, ya le dije yo, ni vos ni yo, le dije yo, cada quien por sus lados, siempre vamos a platicar, porque con él, tú y yo, eso, siempre chismeábamos, me decía, mira, vos andas diciendo tal cosa, de vos. O me decía, mira, vos no querés leche de algo, me decía, hasta antes me ofrecía, va, vaya, le decía, y así va. Entonces, y nosotros actualmente todavía chismeamos de vez en cuando, vale. Porque ya es más poco, porque esté por el trabajo, nosotros, y allá, allá a las 500, de vez en cuando me lo encuentro ahí en la casa de él, bueno, prosigamos, espere, voy a terminar el chisme. Entonces, mire que él cometió un error, y dice, un día se fue a chupar, y entonces fue, y aunque vea el video, es la verdad, y yo le digo que yo, Él no mira los videos, pero se los voy a mandar, y yo le digo que yo tengo resentimiento, entonces, ajá, y me dijo, fíjense, y yo admito también que cometí mi error, Pero ya había ido el primero, entonces yo también, sangre, sang, ojo por ojo, entonces, bueno, pero el miedo fue tan grave. Entonces, bueno, entonces, este, él se fue a tomar toda una noche, y el día siguiente me dijo que tenía que madrugar a trabajar, y yo no tenía la moto en ese tiempo, porque ni, no habíamos ni entrado al canal, ni nada, pues no tenía yo nada, pata. Entonces, él me dijo, ay, te voy a sacar para la vida, porque iba a ir yo a mi otro trabajo que tenía en ese tiempo. Vaya, le dije yo, porque me iba a dar a ir para arriba, verdad, que me iba a ir a traer a ellos a mi casa, y yo solo me iba a pasar dejando. Y mira, que no aparecía, y pues ahí es donde me di cuenta yo, que me conecto, mira, me conecto yo, a las 3 de la mañana. Pero no fue, no fue a ver cuando, cuando me chismeaste, que viste, lo habías visto pasar con una mujer colocha. No, esa fue otra, esa fue a casa. Pero yo como le iba a decir la verdad, y no estaba con él. Sí, vaya, pero a esto ya había pasado eso. Yo creo que va a ser una parte, gente, así que nos vemos en la próxima, en la segunda parte, no se lo pierdan, que el chisme está bueno, hasta ahorita vamos acá a las cubieras al sol. Sí, sí, sí.